Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero Y cual fue su sorpresa, cuando supe esto No que no, ibas a llorar por ti, cuando estuviera lejos de ti No que no, ibas a extrañar mis besos, cuando estuviera lejos de ti Vivirás, pensando en los momentos gratos, de aquel amor que te di Llorarás, y llorarás, pensando en que nunca jamás, yo vuelvo a ti Llorarás, y sufrirás, pensando en mi Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás, y sufrirás, pensando en mi Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Y goza los chusquis Y goza los chusquis Llorarás, y sufrirás, y sufrirás, pensando en mi Vivirás, y sufrirás, pensando en mi Vivirás, recordarás, pensando en que no volveré Una tarde caminando por la playa, muy bonita te ve y es vida mía Con tu dedis en la mano, y tu milibanda blanca, excelente te veías De los dedos que jugaba con tu pelo, con el chico que recordaba tu figura Tu falda se deslizaba con tus dedos en caderas y en la playa se quedaba Y era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando Y era que te había sorprendido, con tu bikini bailando Y era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando Y era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando Y más tarde cuando ellos sigan cantando El mar se pone celoso con todos sus movimientos Y en la zona se llevaba y a lo lejos se miraba Lamentada, fin y falta Y era quien te había sorprendido Con mi guitarra cantando Y era quien ya se me había perdido Lamentada, minifana Lamentada, minifana Lamentada, minifana ¡Oye! ¡Me quemo! ¡Siento que me quemo! ¡Pues no, no! ¡Y échasela! ¡Oye! ¡Y goza la gozada! ¡Y goza la gozada! ¡En casita! ¡Uy! ¡Y ahí está el sabor! ¿Y qué le pasa a la guitarra, compadre? ¡Están llorando! ¡Están llorando! ¡Goda la Chessie! ¡Alla para mi tequiquita tis! ¡Ey! 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 ¡ Gracias.